Grupo Cero Televisión Bienvenidos Hemos cambiado de escenario ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque el viejito no puede caminar Eso es relativamente mentira Estamos muy contentas Que hoy tenemos A Miguel Oscar Menaza Muchas veces He estado al borde de la muerte Y sabes una cosa No pude aprender nada de la muerte Dale Pero vos tenés una muerte Que viene y se va Es una muerte acomodaticia Estás en el borde y te las tomás Estás en el borde y te las tomás Tanto he sufrido He sufrido más que almohada No entiendo por qué él es más famoso Pero vos sabés Mi mamá me hacía bucle Fíjate cómo sufría ¿Será por su tendencia sexual? La vecina me quería La vecina me quería Sufría todo el día ¿Vos sabés? Que el sufrimiento vende ¿Qué? El sufrimiento vende Parece que vende Más ahora en Semana Santa ¿Qué? Si a mí me odian Porque soy feliz ¿Cómo en un mundo Que estás sufriendo Hay un hombre feliz Y tengo camisa? Sí Lo importante es eso Porque el hombre feliz No tenía camisa ¿Viste? No, no Pero en alguna época Fuiste un descamisado ¿Qué? Pero tendrá Tendrá algo que ver La tendencia sexual ¿Cómo? ¿Tendrá algo que ver La tendencia sexual De Almodóvar? No Sí, la culpa Es un chico con culpa Mirá Porque ser homosexual Es bueno Pero tener culpa Por ser homosexual Es malo Es malo Si él tiene que reflejar Lo que hizo en la película Para fundamentar Su homosexualidad Quiere decir Que tiene culpa Lo que es libre No se fundamenta Yo no voy a fundamentar Mi sexualidad Aunque el otro día Jugando en el casino Estaba jugando en dos máquinas ¿Vos sabés qué risa alegre? Estaba jugando en dos máquinas Y viene la señora y me dice ¿En dos máquinas? Le digo Yo siempre viví con dos mujeres La tipa casi se desmaga No sé si por lo de las dos mujeres O por llamarle mujeres a las máquinas Es una metáfora Claro Más bien Lo que no se soporta Es la sexualidad de menaza Digo Sí Que es una sexualidad ¿Sabés por qué? Porque a mí me atribuyen mi sexualidad La tuya La de mi hermana Que es una degenerada La de esta La de la otra La de la otra Y de la abuelita Toda la sexualidad Resulta que son mi sexualidad Y es mentira eso Bueno, menaza dice que es la madre de todo pájaro ¿Cómo? La madre de todo pájaro cantor Sí, pero eso hablando de la poesía Y era no yo Era la poesía Bueno, pero tú representas eso En otro En otro La poesía lo representa él ¿Cómo? Sí ¿Qué? En otro lugar Dices que lo que no van a querer copiar De la sexualidad Es el uso del dinero El cómo se reparte El dinero La distribución De la riqueza Eso es lo que no tolera De la sexualidad Pero si la riqueza La riqueza De las relaciones sociales Claro Pero es una cuestión Eso de la distribución mundial Todavía el mundo No ha resuelto Esta cuestión De la distribución Mira No se sabe Esta situación Es nefasta para mí Para que Es sectario Un hombre viejo Con tanta mujer ¿Qué está haciendo? ¿Ves? Por eso soy pobre Porque las mantengo a todas Eso dicen Eso dicen Dicen Mira, ya no tiene dinero Porque viste como mantiene las mujeres Mantiene muchas mujeres No saben que ustedes colaboran Económicamente No tanto sexualmente Pero económicamente Como colaboro Mamma mía Escúcheme Hemos hecho el pasaje ¿Qué? Ya pasamos Ya hicimos el pasaje Dejamos de ser niñas Y pasamos a ser mujeres Entonces eso del dinero Ya se modificó también Una mujer siempre es una niña Sí No me ven a mí Mire, fíjese Lo que pasa es que Mendaza Es un significante Que toca muchos registros ¿No? Porque Digo, el cine La literatura La poesía La piedra El tobillo El periné ¿Cómo se llama? La pintura Quise decir Si es el peroné Ni que el periné ¿El periné? El periné El periné Son dos cosas distintas La actuación de Bandera Es excelente Es excelente La acción Genial Bandera es muy buen actor Es muy buen actor La mirada que tiene ¿No? Que es una cosa Toda expresión Muy bien La chica que es La chica como se llama Penélope Cruz Penélope Cruz Estuvo muy bien Haciendo de paisana Ahí Caminando chueca Qué sé yo Con el panino Muy bien Y el otro Se la pasó sufriendo Pobrecito Con todo el cuerpo mal El protagonista Mucho dolor corporal Pero eso es otra historia ¿No? Nosotros Mendaza escribe Otras historias Hay un diálogo Una vez Mi mamá me levantó La mano así Mi madre dijo Si lo tocaste más Qué fuerte Eso no lo tenés escrito No, eso no lo escribí Porque es muy íntimo Dale Sí Me parece que Desde la última vez Que vino Menaza el programa Que no sé Ya era un año Tenemos tres Libros nuevos Tres libros nuevos Sí, cuatro Sí, cuatro Con el camaleón Cuatro ¿Y cuál es el tercero entonces? Las tres autobiografías Todos No, tres No, tres No, tres No está en imprenta Colga Está siendo una premonición Que la tercera está en imprenta No No Está preparándose Está preparándose entonces tenemos el camaleón donde está el camaleón que es tan lindo libro ese es el último que ha salido rostros me cago en Dios casi 300 rostros y yo todavía me digo ¿cuántos rostros? no, muchos años la verdad porque hay uno del 83 83 2018 casi desde que empezaste a pintar 2 o 3 por año nada más un poquito más 5 por año bueno pero no están todos ¿qué? no están todos no, no están todos ah, en el próximo libro que vamos a sacar no quiero ningún cuadro que pertenezca a ninguna persona ok porque le estoy haciendo publicidad a sus cuadros ¿vos te crees que me pagaron algo? ¿que me compraron dos libros? nada nada, son unos maleducados perdón pero no tenemos no tenemos que decirle a quién pertenece se puede ponerle porque son sigue siendo pero tiene suficientes cuadros en verdad pero por ejemplo en Tupac Amaru es interesante ponerlo pero ese es suyo sí, pero ¿de quién es? bueno, pues es un minero nocial bueno, ok pero digo que hay unos cuadros que son va bueno, vale uno que tenemos en tu casa seguro es cierto, sí vos sabés que el cuadro ese hay que hacer un facimi para ponerlo detrás de cuando bailas vale bueno, yo voy a leer el diálogo 6 del primer tomo de la casi una autobiografía de casi un premio Nobel interlocutor 2 déjese de joder y dígame de una vez ¿qué hace? protagonista ¿y usted qué se imagina? ¿acaso que posee una pija enorme y en erección permanente? interlocutor 2 a lo mejor estudio mucho a las mujeres y ahora algo las comprende protagonista mira chaval no se haga ilusiones interlocutor 2 no soy ningún chaval y no veo por qué no me voy a ilusionar protagonista las ilusiones son buenas a veces tener ilusiones da energía pero yo de la mujer aprendí una sola cosa interlocutor 2 me la dice por favor protagonista ningún hombre podrá comprender nunca a ninguna mujer interlocutor 2 ¿y cómo explica eso que me dijo que existan tantas mujeres a su alrededor? y creo que la mayoría está enamorada de su persona protagonista esta vez acertó plenamente están a mi lado y me aman y me aman ¿quieres saber por qué? aman aman y me aman aman y se amen no y me aman y aman perdón sí interlocutor 2 una explicación por favor protagonista nada de por favor yo le contesto y usted me paga un millón quinientas mil euros interlocutor 2 ya se lo había dicho eso está hecho protagonista camina como nervioso de un lado para otro interlocutor 2 no me diga que se puso nervioso ¿por el dinero o por lo que me tiene que decir? protagonista el dinero es poco y lo que le tengo que decir es una tontería si estuviera nervioso esos no serían los motivos interlocutor 2 ¿puede decirme entonces por qué camina de un lado para otro? hago ejercicios entre las conversaciones por consejo médico los músculos se relajan y el pensamiento fluye con mayor precisión y velocidad interlocutor 2 reconozco que los ejercicios me ponen a mí un poco nervioso se produce un silencio mortal interlocutor 2 permítame salir airoso de esta situación que se ha producido entre nosotros dígame lo escucho protagonista se lo diré pero usted tendrá que repasar por qué quiere salir airoso de una conversación interlocutor 2 por favor no quiero más complicaciones protagonista lo que usted pretende saber es algo muy sencillo interlocutor 2 no se burla más de mí qué hace con las mujeres qué hace protagonista les miento les miento a todas soy un gran actor con cada mujer distinta soy un hombre distinto para cada mujer distinta una será la flor y otro el poema ¿entiende? interlocutor 2 no mucho no entiendo pero alguna verdad debe de haber en lo que usted dice protagonista sí alguna verdad y nada de amor interlocutor 2 si será burlón el viejo al viejo burlón algún día alguien romperá la cara impresionante es cinematográfica la secuencia esa que el otro día decías que te inventabas interlocutores para ir conversando generar diálogos como Trump aunque también es mentira eso porque hay algo que es real hay algo que me pasó de todo eso hay una frase y entonces a través de la frase que hay materia prima un poquito de realidad la verdad ahora estoy escribiendo el asunto del hombre ese de 57 años yo tengo 78 y lo vi resfriado al tipo le digo tiene que ya costar además nuestra edad y el tipo dice no me diga la normalidad que yo soy bastante más grande que usted le digo sí cuántos años tiene 57 me dijo entonces yo le dije mira yo tengo 78 así que a partir de ahora me saluda con más respeto ves que pasó eso y con eso yo hago una historieta claro claro una poca de realidad difícil difícil en mi vida es comer el resto es fácil como se explica como se explica bueno es porque me cuidan mucho no me cuidan en lo que me dan de comer y en la cantidad nunca me dejan exagerar hay días que no tengo apetito cuando hay coliflor y cuando se me va todo el apetito a ver para ver una maravilla que lindo libro el camaleón la puta que idea y ahora el otro va a quedar más bonito por la variedad no y además porque tiene en lugar de 280 360 la cantidad la poronga claro vos sabés que un día el primer sociólogo argentino estábamos en una mesa redonda y yo había llevado todos los libros una fila así de libros míos y entonces y se empezaron a hablar de la fija de menaza y entonces el sociólogo dijo sí ya veo el tamaño de la fija de menaza y me mostró todos los libros que siempre encontrar un inteligente en mi camino aquí hay un un escrito publicado en la más médula y otras intoxicaciones la más médula de una revista argentina donde publicaba que se titula poesía y psicoanálisis me la hizo todos los los libros ha llegado la hora de la victoria del poeta y es por eso que los llamo a la interpretación y la interpretación les recuerdo es algo que pasa sin pasar del todo es algo que sabe sin ser sabido una herida sin solución de continuidad algo que siempre por venir habrá pasado como el amor como los grandes acontecimientos que siempre nos toman de sorpresa y cuando se dejan conocer ya son otra cosa y que ha llegado la victoria del poeta no quiere decir siquiera que ha llegado la hora de nuestra victoria o de la mía propia ya que el poeta habrá de someterse al lenguaje hasta el límite de desintegrarse entre las palabras literalmente dejar de ser para que la poesía pueda articular una vida todavía no vivida por nadie ni siquiera por el poeta en su desaparición y que haya llegado la hora de la victoria del poeta quiere decir directamente que la victoria ha de ser toda de la poesía esto no quiere decir exactamente que ahora la poesía habrá de venir a decirnos como tendríamos que vivir ella nada sabe de la vida no ama ni recuerda es todo por venir es una puta francesa de la Marsella del 30 ama el oro por el brillo más que por su valor loca permanentemente siempre quiere más y nunca sabe lo que quiere después alguien la besa alguien la marca alguien la termina matando pero ella no muere reaparece en cada esquina en cada boca en cada música que ya no podamos olvidar ella estará presente y volverá a hacer la misma caída de ojos y luego amará el brillo del oro hasta agotarlo y una vez agotado el oro ella se pondrá sobre la piel noches hombres melodías y así puede volver a morir mil veces pero lo que nunca pierde es el brillo de su mirada porque su mirada es la mirada de todas las cosas pero eso tampoco quiere decir que nosotros no tengamos que tener nuestra propia mirada y debemos intentar cierta independencia y debemos intentar cierta independencia a riesgo de no ser sino ella misma en su repetición de novedades ha llegado la hora de la victoria del poeta también quiere decir que la muerte ha tocado toda palabra todo goce todo por venir y es precisamente por eso que los invito a la interpretación y no será que el agua será el agua pura de un blanco manantial ilusorio manantial era la editorial donde publicaban los lacaneados habrá concreto entre nosotros porque interpretación para la poesía y entonces por qué no para nosotros es materializar las subjetividades materializar como social toda carne materializar como histórico todo deseo y está claro que si bien la poesía también es un trozo proveniente del lenguaje casi como nosotros la poesía nace con tal poder de aniquilación de aquello que la genera que en su acontecimiento el lenguaje campo aparente de su posibilidad de ser queda desaparecido y en tal magnitud que ella misma termina siendo lo que de él perdurará interpretación o muerte no sólo habrá sido un aullido desgarrador eso lo dije estaba la dictadura militar y me llevaron a la televisión y dije eso interpretación o muerte me dice ¿qué opina del momento de interpretación o muerte? pues no sólo habrá sido un aullido desgarrador de nuestra juventud sino entre otros sentidos que ya alguien interpretará una manera moderna de plantear el bello de la alienación así tal cual lo plantea Lacan al elegir la bolsa pierdo las dos cosas es decir me quedo sin vida y sin bolsa y si elijo la vida que no ha de ser otra cosa que la del esclavo será una vida mutilada de bolsa de libertad es decir una vida mutilada de vida modernizando el problema si elijo la muerte me quedo sin siquiera la muerte ya que la muerte para el hombre no se puede hacer sino sólo interpretar si elijo la interpretación también habrá muerte porque ¿qué otra cosa que una puntuación desafortunada es la interpretación? y si hay falla si algo se ha perdido si alguien carece si habrá nunca sido que sin embargo es el deseo el que ha rasgado el ser del hombre si todo está perdido es la poesía la que habla nutriéndose de lo que ella aún como mujer nunca será un hombre interesante que ha pasado desapercibido vaya a saber si escribe así por haber pasado desapercibido y si es así no sé si es así no es una pregunta se lee yo lo leo puede ser sí va a trabajar a trabajar a trabajar digo que que viene esta cuestión hegeliana de la bolsa a la vida porque la pobreza tiene que ver con esa elección de dos contrarios entonces y con los estados la pobreza de un rico tiene que ver con eso pero la pobreza de un pobre tiene que ver con el estado a mí me gustaría leer un poema ¿qué? un poema ¿sí? sí ¿y lo veo cuando lo escribía? a ver fíjese es cumplir 60 años camarada a mi hermana Norma camarada yo también fui camarada de la vida en la trinchera amable de la amistad y en la trinchera oscura de la muerte fui zanja hecha pedazos quieta hoguera carne que no sirve para nada ni el amor palabra abierta plena que no pudo fluir fui ese pedazo de adoquín sangrante un tango que se baila solo en el vivir las vías del tranvía en la curva en la curva mortal un beso en el andén del tren perdido estrellas aparcadas en un lejano cielo un amor que al morir no existió nunca fui camarada de la tierra americana sembrando sembrando el porvenir de la palabra poesía que en el futuro será el amor camarada todos juntos atados luchando por las letras del pan por la agonía en buenas manos luchando camarada todos juntos por un salario justo si lo hubiera un amor recíproco que no lo hay historias que borran la memoria dejando el cuerpo sin recuerdos el beso sin sonido de los sueños soy de aquí camarada aquí mi vida aquí todas mis plantas mis lechugas las cosas de la tierra en mis amores camarada del agua siembro para ti frutas del tamaño de altas ilusiones todos juntos venciendo a la tristeza mago de mí ato al cuello del mundo el cinturón de ausencias del poema camarada del cielo lloro la soledad y también digo tener para los locos los enfermos del alma un camarada bestia de amor descuartizada y sola y fui el gran camarada de la noche del hombre insomne que no duerme y del mundo quiere cambiar el alma camarada camarada de la esbelta mujer acróbata la que se balancea sin cesar en el amor cae y alcanza el cenit y no dice palabra camarada de la mujer que sin mirada camina sin rumbo de un lado para otro sin poder entender por qué nadie la ama camarada del hombre trabajador hierro para el amor débil de futuro alguien que ya perdió lo que no fue de la mujer trabajadora y su destino hacer del pan una verdad y del amor un sueño entretejido entre las sombras fui camarada de la letra y la piedra la letra que llega serena a la palabra piedra perdurable del sexo del amor camarada de mí fui deslumbrado como deslumbra las estrellas fugaces por uno de mis versos que no escribí fui camarada ocioso de la muerte la vigilaba la vigilaba todo el día pero en los sueños ella podía más la mujer y yo poema 47 a medida que me acerco a los 70 años comprendo con lujuria que estoy un poco solo ya estoy cerca de los 80 yo la verdad rompeno los jóvenes que crecen todo el tiempo y los adultos que tienen problemas de dinero y las bellas mujeres que vivirán al lado mío hasta que la muerte en verdad nos separe están muy ocupadas con sus cosas con su propia belleza que se les viene encima sin prisa pero sin ningún recato así que te lo digo a los 70 años conseguiré quedarme solo sin lazos de amor y de dolor solo atado al mundo que me toca vivir por palabras por versos algo de música algún color desesperado con luz propia pensando así la verdad amor mío a quien no le gustaría envejecer a mí me dijo ella a mí no me gustaría envejecer ni sola ni mal acompañada y ya más de mil veces te dije amado mío que envejecen las plantas los muebles el pavimento el pavimento las armas de guerra pero la mujer el sexo y la alegría no envejecen la sentí tan segura que llegué a pensar que ella de alguna manera me decía podrán envejecer hasta tus versos pero nuestro amor querido no envejecerá aquí estoy yo para sostenerlo y era tan hermosa cuando lo decía que yo la vi diosa y desnuda desnuda y valiente toda para mí y ahí fue cuando no tuve miedo de envejecer o de morir ella me habló del mar y yo lo entendí todo su carne esplendorosa sería la guarida de mi vida carnal y mi palabra y su carne sin límites y mi palabra y su carne sin límites del deseo la pulsión desmedida de mi canto será tumba de amor para mis huesos palabra contra piedra piedra contra palabra se escribirá una historia tal vez de amor hoy dos amantes mueren y a la vez perduran en un verso de amor donde la muerte atada por palabras unidas entre sí al sol ocupada pensarte el tipo perdóname para escribirse el poema no le citó ninguna muerte no se un millonario por lo que se dice el poema no claro evidentemente jamás alcanzaré la fama de el mundo bueno ocupada con alguna pero él no es poesía él no es poeta y su cine no es su cine es plano con alguna inocencia de sus cosas nos dejará vivir un día más un amor más nos dejará terminar este poema claro pero algún día vendrá y después dijo ella resignada la muerte perseguirá a los amantes hasta alcanzarlos y algo les dirá algo les dirá repitió ella interrogándome bueno le dije yo tranquilizándola si se tratara de nosotros dos la muerte no diría nada se quedaría enmudecida pálida de dolor por tener que matar tanta hermosura pero algún día igual lo hará insistió ella terca y ensombrecida y yo macho y cantor sin darme cuenta de mis años le dije toda la verdad tenemos como cien años amor mío algún día vendrá ¿sabes lo que hizo la muerte? un maristomado y ahí para darte la razón muy bien ahora yo digo una cosa a mí siempre me pregunta ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? para las mujeres y yo no carajo las preguntas las tienen que hacer las mujeres no a mí no pero claro a las mujeres les quieren un miedo por eso me preguntan a mí porque yo soy un caballero entonces respondo tonterías como otros caballeros pero la mujer es capaz de decir la verdad entonces ¿quién le va a preguntar a la mujer? por nuestras relaciones ¿verdad? habría que preguntar a la mujer ¿se armaría una? ¿eh? ¿se armaría una? ¿un coro de voces diferente? porque cada una aprenderían eso por lo menos que todas las mujeres son diferentes hay una carta acá del 15 de octubre de 1936 de Pabrese dale a ver antes de contestar tu carta claro ¿ves? te diré que el 15 de octubre están las cartas de Pabrese y él contesta y dale te diré que el 15 de octubre es para mí una fecha memorable y si bien es cierto que siempre hace falta un punto de partida no estoy tan seguro de que siempre se necesite como tú siempre lo intentas encontrar en cualquier tontería que te pase en tu vida o en tu escritura un punto de partida como si en el origen pudiésemos encontrar lo que no está en tu defecto no hay mentes que se adecúen a ciertos mecanismos de creación hay mentes creadas por ciertos mecanismos para la poesía no existen los esfuerzos y menos que menos los esfuerzos mecánicos y por otra parte es absolutamente imposible evadirse de ella o bien sustituirla por sus monótonos frutos espirituales ella no teme a lo desconocido ni a lo inaudito y por la ingenuidad de concebir el trabajo mental como interior y el mundo exterior como externo pueden conquistar en el choque de esa ficción de diferencia el punto de partida y así de esta manera ese espíritu recién nacido recobrará toda su capacidad de jugar libremente recordar que has vivido cuatro años de la poesía como tú dices te ponen melancólico hasta el punto de melancólico de hacerse sentir agotada una beta poética después de haber escrito un solo libro donde por otra parte más que una montaña de oro líquido se ve en él en la inmensidad de una monotonía donde la naturaleza calla toda verdad tres o cuatro perlas preciosas donde el poeta que te terminará matando alcanza más allá del sol o los caminos polvorientos una dimensión humana y sigue otra carta más no sé no porque es un no no vale no vamos a ver es un estatus diálogo diálogo 6 bueno ahí va el 6 no me acuerdo el nombre este es el joder sí claro no don Alfonso la noticia apareció en todos los diarios y en todos los noticiosos de televisión ha muerto a los 105 años don Alfonso aparentemente de nada solo ha muerto don Alfonso se psicoanalizó hasta los 104 años se fue y me dijo me voy para que usted que me hizo tanto bien no me vea morir pero antes de irme quiero que me prometa que cuando yo muera usted publicará mi caso clínico por favor se psicoanalizó casi 25 años me consultó por primera vez cuando cumplió 80 años se sentó donde yo le había indicado y me preguntó usted ¿qué edad tiene? la pregunta me impactó y decidí contestarle con una pregunta ¿y usted para qué quiere saber mi edad? no pensaba hablar de esto pero fue lo primero que se me ocurrió mis condiciones de salud son algo precarias necesito más de 10 años de análisis para morir dignamente mire don Alfonso yo hace muchos años que trabajo con mucho entusiasmo intentando vivir hasta los 120 años pero parece que usted piensa morirse a los 90 sí es verdad yo pienso eso tranquilo don Alfonso puede morirse cuando lo crea oportuno yo no pienso seguirle entonces puedo comenzar esta relación con confianza yo moriré antes que usted hacer todo Alfonso usted morirá antes que yo por hoy es suficiente vamos a dejar nos vemos el miércoles próximo que ya me tengo que ir y yo ironizando le contesté mientras abría la puerta del consultorio no todavía no está curado tiene que volver el próximo miércoles se sonrió me dio la mano y me dijo gracias antes de llegar a la puerta me preguntó ¿y cuánto me va a cobrar? y yo le dije concluyendo eso lo vemos la próxima si basta y te pregunta por los sonarios para continuar la sesión vos le habías dicho basta entonces eso lo vemos la próxima yo tenía 70 años el 80 por qué me preguntó cuántos años pensaba vivir lo que sí era cierto es que era la primera vez en toda mi carrera que un hombre de 80 años quisiera comenzar su psicoanálisis para morir dignamente andaré con cuidado lo que tengo que suponer es que él me preguntó se llama casi paciente paciente normal paciente casi normal este es el número uno andaré con cuidado lo que tengo que suponer es que él me preguntó usted con su experiencia cree de verdad que voy a vivir esos 15 años que necesito y yo que estaba optimista tendría que haberle dicho algunos más ya verá pero no le dije nada sin duda don alfonso ya me habría hecho equivocar frente a la pregunta yo sentía que hablaba de mi muerte por eso el desconcierto pero el que había hablado era él estaba claro hablaba de su propia muerte tal vez tal vez su pregunta fue tendrá algún tiempo libre si yo necesito venir a verlo más de una vez por semana no pude escuchar esa pregunta por prejuicios sobre la tercera edad para que un hombre de 80 años va a desear o necesitar verme más de una vez por semana yo me sentía muy joven don alfonso solo tenía 10 años más que yo porque habría de sentirse acabado roto mi propio padre murió antes de cumplir 80 años pero a don alfonso los 80 años no se le notaban por ningún lado además no era mi padre me quedé muy tranquilo pensando que don alfonso desde mi último pensamiento había comenzado su tratamiento psicoanalítico la cámara no es mi padre aparte desde el tratamiento de don alfonso dale la cámara se queda en la cara del médico hasta desaparecer don alfonso aparece sentado en la mesa de un bar céntrico en la terraza acompañado de dos bellas mujeres leticia 65 años y dolores 45 ambas muy elegantes y bellas y se las ven muy cariñosas entre ellas y con don alfonso las dos mujeres reían y comentaban en voz alta don alfonso estaba callado como perplejo tal vez triste ahora ¿por qué la gente puede hablar libremente de todas las porquerías que hacen de todo lo que sufre y a mí no me dejan hablar libremente de lo que me divierte y gozo porque ese es el problema no es que alguien dude que soy un mal escritor para nada todo el mundo piensa que soy un gran escritor pero los temas el modo de tratar los temas me acuerdo de la mamá de Sara Blasco que llegó a decir amenaza no le invitemos más a las reuniones porque viene siempre acompañado de mujeres claro porque los otros escritores al fin y al cabo cualquiera se puede identificar con ellos aunque sean grandes escritores han sufrido mi caso era con las mujeres un maldito hijo de puta no le daba de comer no le daba de dinero era un carajo era maltratado era más mal por eso también es famoso no tanto por golpita pinta pero que yo es una cosa moral ¿no? ¿qué? es delicadamente inmoral ¿no? la escritora del río que fuerte creo porque las chicas esas terminaron suicidándose las chicas de Picasso terminaron suicidándose o en el auspicio bueno en un estado lamentable la reventó a todas la reventó a todas era un maltratador nato a ver fíjate si tengo una manguerita de arritas ¿eh? es el cabello la cultura premia eso ¿no? qué fuerte ¿no? en el capo es decir que claro que la cultura entonces premia lo que va en el sentido de la ideología de la ¿no? en contra de la mujer es maltratadora la cultura las instituciones son machistas ¿no? de la así el estado fuerte lo que tiene que entender la mujer es que el mundo ya está creado tiene que estudiar ese mundo antes de transformarlo antes de pedir libertad igualdad porque no sabe lo que pedir mira si pide igualdad quiere ser igual que los hombres tan estúpidos tan degenerados tan despotas tan depredadores de la naturaleza ¿para qué quiere igualdad? ves que eso no estudió bien no estudió no sabe lo que es el mundo por eso pide igualdad en realidad la única igualdad que pide es prohíbe es el derecho prohíbe el hombre engaña a su mujer se lo cuenta a sus amigos y es como una insignia que tiene no en cambio una mujer se la cuenta a sus amigos y la amiga dice sos una puta ¿entendés? o parecido es decir que Freud llega a decir yo no me acuerdo bien pero creo que llega a decir que le quedan dos caminos a la mujer el sometimiento y la infidelidad o la neurosis o la neurosis o la la enfermedad la enfermedad y calcula que el hombre nació hace 5.000 años ¿no? más o menos 70.000 años la mujer nació hace en el año 1300 en el concilio en el concilio de Trento decidieron que la mujer también tenía alma no sí boludo fueron dos decisiones importantes una esa la mujer tiene alma y otra la de Jesucristo mira Jesucristo puede andar en zapatillas roñoso y con la manta pero la iglesia para sostener eso necesita mucho dinero entonces se decidió que la iglesia tenía que tener dinero que iba a ser corrupta ¿qué? que iba a ser corrupta sí que iba a hacer cosas por dinero claro pero de los pobres no iba a conseguir dinero por eso tuvo necesidad de instituir ¿qué? de crear una institución tuvo necesidad la religión de crear una institución que es la iglesia católica sí pero no tuvo ninguna necesidad no fue necesidad no fue necesidad las instituciones no necesitan tanta para hacer nada mira Gelsa me lo dice Gett dice el cristianismo surgió como una fuerza política incontenible al fracasar se transformó en religión como una revolución y la verdad cuando escuchás a Jesucristo yo lo traía en una película de esa de Semana Santa que me la veo toda para aprender lo que no hay que hacer ¿no? pero Jesucristo hablando era verdaderamente revolucionario no era un mentecato era su discurso era revolucionario realmente Gett tiene razón surgió como una fuerza política con una fuerza revolucionaria pero claro después hubo revival porque por ejemplo la guerrilla americana menos la argentina ¿no? por ahí tampoco la de Montevideo la de Uruguay era era la la iglesia de la liberación el cristianismo de la liberación eran cristianos eran sacerdotes revolucionarios ¿no? cuando Agatha la misionera cuando el poeta le pregunta ¿pero tú por qué haces la revolución si eres cristiana? no si eres si no te importa el pueblo le digo no yo no hago la revolución para el pueblo yo hago la revolución para que el lugar que le robaron a Dios con el capitalismo si le devolvamos a Dios el lugar ustedes saben que el Dios del capitalismo es ortodoxo porque inmane entonces para producir en serie el Dios cristiano no servía no se podía producir en serie con el Dios trascendente en cambio con el Dios inmanente sí porque Dios está en cada mercancía entonces no importa que reproduzcas un millón tres millones cien millones porque siempre está Dios ay cuántos a ver al pedo que tengo che porque el poema la verdad y me voy el poema es verdadero viaje no está en ningún lugar no está en internet no está en Popuninia no está no está en ningún lugar está en Youtube sí bueno no está en los lugares oficiales donde está la poesía no cuando es uno de los mejores poetas del siglo XX no poetas poema vale y acá hay un poema de 20 páginas tiro de viento ¿qué? tiro de viento ah en las introducciones algún libro sí bueno me voy 20 páginas son 20 minutos le que aquí le tocaba hazle más sí estaba terminando no terminamos a ver porque justo cortamos cuando habla de la relación una otra relación entre las mujeres y de las mujeres con los hombres leticia primero y después dolores le preguntaron si le pasaba algo si existía algún problema no problema ninguno hoy tuve mi primera sesión de psicoanálisis y sentí que tendría que haber comenzado hace 20 años y eso y eso algo me ensombreció pero ¿qué te ha dicho? nada no me dijo nada bueno algo me dijo cuando le pregunté su edad me contestó que no me preocupara que yo moriría antes que él y encima don Alfonso se quedó callado mirando el cuerpo de las dos mujeres dolores dijo encima que bueno no quiero seguir hablando de eso en este momento lo primero que deseo es hacer el amor con ustedes dos juntas claro pero sé y lo acepto que por ahora eso no es posible Leticia vamos Alfonso encima ¿qué te dijo? no sé si me lo dijo pero estoy seguro que lo pensó cuando yo le dije que necesitaba vivir 15 años más él me dijo o lo insinuó o lo pensó ¿por qué 15 y no 25? mira las dos mujeres se levantan y besan a don Alfonso con entusiasmo nos vamos dijo Dolores ¿dónde? y a veces no hace falta decir del psico basta que el psico humanista piense y acierte pensando el paciente sabe lo que el psico está pensando vale ¿dónde? a trabajar vale si van a trabajar vale si van a trabajar vale mientras caminaba moviendo sus nalgas para don Alfonso que la seguiría hasta doblar la esquina Dolores preguntó ¿tú haces el amor con don Alfonso? Leticia sí claro por supuesto desde que nos conocemos y tú Dolores bueno al principio fue muy difícil para mí era muy joven y un poco moralista hacer el amor con un hombre 30 años mayor que yo ni me lo podía imaginar después ¿hiciste el amor alguna vez con él? ¿viste cómo es don Alfonso? cuando se le mete algo en la cabeza la mayoría de las veces lo consigue después la gente cree que yo soy así es poder conversar así de esta manera ¿no? que tengo cosas dentro de la cabeza está bien nena vamos a trabajar ¿gozaste? perdón Leticia como una loca y todavía me pasa igual a mí también me pasa que sin entender siquiera cómo lo consigue siempre me hace gozar siempre ¿siempre? sí siempre hasta cuando me hace imaginar que hace el amor contigo también gozo bueno él me lo hace imaginar pero yo te deseo cuando él susurra tu nombre en mis oídos suelo tener los orgasmos más bonitos tengo que reconocer que eres más grande que yo a mí me dan unos celos horribles de solo pensar que hace el amor contigo y vaya a saber si con alguien más no lo soporto pero le amo tanto y gozo tanto estando con él que los celos no me importan mucho a veces pienso que son fantasías mías deseos querrás decir ¿deseos de qué? de la mujer que te produce el cielo mira lo que le contenta lo único que faltaba los primeros años los perdí por no reconocer que yo lo deseaba y ahora ¿qué? ¿tengo que reconocer desear a las mujeres? de ninguna manera yo estoy bien como estoy la verdad yo no insisto y te lo dije porque tengo miedo de que si le deseas él pueda morirse ahí abrazado a nuestros cuerpos desnudos mejor dejemos todo como está sí mejor aunque los tres desnudos y él muriendo en el abrazo con las dos me puso cachondo pero dejemos todo como está en una casa bien situada y cómoda en el centro de la ciudad don Alfonso está pintando y dos mujeres de unos 70 años pintan en el mismo taller cada uno separado del otro un metro y medio pintan de diferentes maneras y temáticas diferentes pero mientras pintan casi sin mirarse escuchan música y poesía y hablan entre ellos don Alfonso sin dejar de pintar anoche tuve un sueño donde las amaba intensamente las dos mujeres se miran y hacen como un gesto de haberse molestado con la frase don Alfonso percibe el malestar y dice ¿qué pasa? ¿no les gustó que soñara con ustedes dos? ¿qué hubiesen preferido? tal vez que soñara con dos mujeres bellas y apasionadas si las hubiera y yo las amaba intensamente y compraba dos billetes en primera clase y nos escapábamos los tres al Caribe y ustedes dos morían aplastadas por la indignación y los celos bueno mensajeres que nada señoritas anoche soñé un sueño donde las amaba intensamente siguen pintando en un profundo silencio que rompe don Alfonso no me van a preguntar qué entendía yo por amarlas intensamente sí te vamos a preguntar pero a la noche siguieron pintando cada uno su tela y comenzaron a hacer comentarios sobre la cena de la noche fuego rojo ¿qué noche será qué noche será esta noche con todo lo que pasará? compraremos manjares beberemos algún vino y el rey nos amará intensamente eso fue un sueño y pasó ayer a la noche no creo que se repita ¿y eso qué tiene que ver? no estás tan viejo y se acercan las dos y comienzan a besarlo y acariciarlo tu piel es joven y suave y tu mirada violenta sigue besándolo y acariciándolo hasta que él hace como que se rinde y comienza a acariciar las piernas y nalgas de las dos mujeres don Alfonso hace como que se rinde las amo con ustedes dos puedo siempre vuestro amor vuestro deseo correspondido me brinda un gozo incalculable por eso puedo siempre ¿nosotras siempre tenemos deseos de hacer el amor? no don Alfonso se abrocha los pantalones mira tiernamente a las dos mujeres y dice ¿de verdad quieren saber eso? sí, claro por supuesto don Alfonso se terminó de arreglar para salir se miró en el espejo luego abrazado a las dos mujeres a la vez dijo ustedes dos siempre desean hacer el amor silencio apasionado de desear juntas las dos mujeres hasta luego nos vemos a la cena ha sido formidable estar con ustedes así casi sin pensarlo cambia el vestuario se viste mucho mejor y más caro y sale la cara se olvida de las mujeres y lo sigue mientras se cambia de ropa cada vez que encuentra su cara en el espejo dice una frase la vejez es siempre la vejez pero puede haber vejeces diferentes no hay que dejar las cosas para mañana porque por ahí el mañana te encuentra muerto espejo delirante el alma no se arruga le hace como un corte de mangas al espejo luego aparece sentado en un banco de una plaza puede ser el retiro con adoración roble ruiz de 40 años y enamorada cercana a Ligieri y Ben Benita es sentado en el banco muy cómodo y las dos mujeres sobre el césped hablando como indiferentes pero mostrando parte de sus piernas y hasta las bragas una autobiografía de casi un premio nobel el tomo dos bueno tendremos que volver a invitarlo con regularidad que tendremos que volver a invitarlo con regularidad por la cantidad de obra es un abanico bueno eso se nos va a escapar no serás capaz ni de amarme ni de abandonarme no te necesito a los que me enseñaron a mentir y en particular a mis padres la muerte de Juan Jacoba Jarlía de Leopoldo Luis y mi cumpleaños número 66 mira cuánto hace que morieron han hecho huella en mí yo quiero ser escritor como ellos y morir después de los 90 como ellos mucho no pido con un cuarto de siglo 25 años me alcanza para modificar la humanidad claro si alguien me lo pidiera 31 de diciembre 2006 lo que más deseo a partir de hoy es que me permitan trabajar de psicoanalista el resto será fácil primero poder amar cuidar lo que me sostiene y entonces el cine la poesía y hasta el alma estarán ahí esperándome un día la locura fue total me pidió la vida y se la di cuando tuvo esa sensación de que ella le pedía la vida y usted se la le pregunto y puede responder con libertad estoy preparado cuando ella le pidió la vida y usted se la dio tenía alguna vida vivía algún amor no mire en un momento de mi vida sí algo de razón tiene esa mierda de vida es mi vida ah entiendo cuando usted le hubiera dado la vida si ella se lo pedía usted le hubiera dado un cadáver no una vida no una vida ella claramente lo hubiera rechazado qué bueno son inéditos qué de los cuadernos de los cuadernos eso es nuevo es inédito todo quiero saber cuál será el alcance de mi vida porque de mi poesía ya lo sé me sobrevivirá qué bueno cuando se trata de mi obra parezco un orgasmo aquello que me rodea no está cerca de mí aquello que me rodea está cerca de mi pensamiento lea su escritura me hace un montón de borrillas no has dejado de escribir entonces sigues escribiendo sí desde la última vez que inicia el programa has escrito un montón sí y publicado la lucha entre mis deseos y mis posibilidades es feroz no tengo que preocuparme por la muerte algún día vendrá la vida mi vida tendría que ser la única preocupación habiendo vida el resto viene sol habiendo muerte no hay resto interesante sí antes lloraba me dijo ella porque había perdido cinco mil euros y ahora lloró por haberlos encontrado muy bien así que habrá nuevas publicaciones en el próximo programa todo deja sospechar que habrá nuevas publicaciones la nueva publicación lo que quiero publicar y que no sé el cruce está muy atrasada es cuaderno de notas que son estas notas como Raúl Gustavo Aire publicó cuaderno de notas pero viste no todos los puestos tenemos cuaderno de notas ahora yo le llamaría cuadernito de notas se pueden sacar cuadernito de notas así lo comprar los niños está bien ese cuadernito de notas me gustó un librito de bolsillo un librito de bolsillo hola muy buenas hola ¿qué tal? ¿cómo estamos? bueno hoy vamos a ver a Bertolt Brecht Bertolt con un A T que lo suelen precisar porque es un es lo que él puso transformo digamos de su nombre original entonces como todas recordarán Bertolt Brecht escribió hay hombres que luchan un día y son buenos hay otros que luchan un año y son mejores hay quienes luchan muchos años y son muy buenos pero hay los que luchan toda la vida esos son los imprescindibles Bertolt Brecht digo porque es uno que he dicho toda la vida dramaturgo y poeta alemán uno de los más influyentes del siglo XX creador del teatro épico también llamado teatro dialéctico Eugen Bertolt Friedrich Brecht nació el 10 de febrero de 1898 en el seno de una familia burguesa de Augsburgo ciudad de Baviera su padre católico era un acomodado gerente de una pequeña fábrica de papel y su madre protestante era hija de un funcionario el joven Brecht era un rebelde que jugaba al ajedrez y tocaba el laud se sentía atraído por lo distinto lo extravagante y se empeñaba en vivir al margen de las normas de su tiempo de su recato y su sentido de disciplina en la escuela destacó por su precocidad intelectual y terminó el bachillerato especial al verse involucrado no especial nota vitur al verse involucrado en un escándalo inicialmente influido por la euforia de la guerra Brecht la criticó con el ensayo sobre el poeta Horacio que dice dulce y honorable es morir por la patria en el que se considera honorable morir por la patria y que Brecht considera como una propaganda dirigida en la que solo los tontos caen por ello fue castigado con la expulsión de la escuela solo en la intervención de su padre y el profesor de religión le evitaron el cumplimiento del castigo en 1917 inició la carrera de medicina en la universidad de Luich Maximilian de Munich pero ¿cuántos médicos todos van a medicina que quieren descubrir ¿no? que le interesa lo humano ¿no? empiezan ahí con la medicina como si fuese la manera pero tuvo que interrumpir este también ¿no? los estudios para hacer el servicio militar como médico en un hospital militar en Augsburgo en el marco de la primera guerra mundial entonces podemos leer ahí los dos poemas que tienes ahí porque los dos están de la juventud loa del estudio loa del estudio estudia lo elemental para aquellos cuya hora ha llegado no es nunca demasiado tarde estudia el ABC no basta pero estudialo no te canses empieza tú tienes que saberlo todo estás llamado a ser un dirigente estudia estudia hombre en el asilo estudia hombre en la cárcel estudia mujer en la cocina estudia sexagenario estás llamado a ser un dirigente asiste a la escuela desamparado persigue el saber muerto de frío empuña el libro hambriento es un arma estás llamado a ser un dirigente no temas preguntar compañero no te dejes convencer compruébalo tú mismo lo que no sabes por ti no lo sabes repasa la cuenta tú tienes que pagarla apunta con tu dedo a cada cosa y pregunta ¿y esto de qué? estás llamado a ser un dirigente parece buenísimo ¿no? porque realmente cada uno tendría que formarse para ser aunque sea para el de su propio dirigente de su propia vida pero también tener un impacto en lo social ¿no? poder pensar lo que decía antes menaza ¿no? de poder saber en qué mundo vivimos que es muy importante saber en qué mundo vivimos estudiar para darnos pero claro hay que soportarlo después ¿no? y hay que tener la idea de lo que es ser un dirigente ¿no? tomar la dirección de la barca es ser un dirigente pequeño barquito de papel perseguido perseguido por buenas razones he crecido hijo de gente acomodada mis padres me pusieron un cuello almidonado me educaron en la costumbre de ser servido y me instruyeron en el arte de dar órdenes pero al llegar a mayor y ver lo que me rodeaba no me gustó la gente de mi clase ni dar órdenes ni ser servido abandoné mi clase y me uní al pueblo llano así criaron a un traidor le educaron en sus artes y ahora él los delata al enemigo sí divulgo secretos entre el pueblo estoy y explico cómo engañan y predigo lo que ha de venir pues he sido indicado en sus planes descuelgo la balanza de su justicia y muestro sus pesas falsas y sus espías les informan de que yo estoy con los robados cuando preparan la rebelión me han advertido y me han quitado lo que gané con mi trabajo como no me corregí me han perseguido y aún había en mi casa escritos en los que descubría sus planes contra el pueblo por eso dictaron contra mí una orden de detención por la que se me acusa de pensar de un modo bajo es decir el modo de pensar de los de abajo marcado estoy a fuego vaya a donde vaya para todos los propietarios más los no propietarios leen la orden de detención y me conceden refugio a ti te persiguen me dicen por buenas razones en 1918 con sólo 20 años escribió su primera obra teatral Baal cuyo personaje principal es un poeta y asesino durante este tiempo conoció a Paula Van Dorser quien en 1919 dio luz a un hijo suyo Frank que moriría en el frente cioviético durante la segunda guerra mundial en 1943 si la primera y la segunda pero bueno ahí el que murió fue el hijo y en el 43 luego entre 1918 y 1920 escribió una pieza sobre la revolución alemana liderada por los espartaquistas con el título tambores en la noche el final de esta obra sacude al auditorio todo esto no es más que puro teatro simples tablas y una luna de cartón pero los mataderos que se encuentran detrás eso sí que son reales la moralidad de la obra suplanta teatro tradicional que pretende ser imparcial a partir de 1920 Brecht viajó a menudo a Berlín donde entabló relaciones con gente del teatro y de la escena literaria en 1922 se casó con la actriz de teatro y cantante de ópera Marian Sov que ella era muy conocida que era famosa a partir de aquel momento el joven artista tuvo papeles en Mundmunchner Kammerspiel y en el Deutschtheater de Berlín un año más tarde tuvieron una hija Han poco después conoció a la que sería su segunda esposa Helen Wigge en 1924 abandona Osburgo y se traslada a Múnich de ahí se trasladaría posteriormente a Berlín la capital en la que reinaba una vida cultural efervescente y donde conoce al poeta expresionista Arnold Bronner con el que funda una productora a la que llamarían Arnold y Berthold ese mismo año empezó a trabajar como dramaturgo junto a Karl Sukmeier en el Deutsch Theater de Max Reineid y tuvo a su segundo hijo Stefan aunque tres años más tarde se divorciaría de Marian Soft en 1926 tuvo frecuentes contactos con artistas socialistas que influirían en su pensamiento y en 1927 comenzó a estudiar el capital del Max el capital de Max el capital sí entonces podemos ¿cuántos años tenía cuando empezó la lectura de Max? mira tenía en el 27 tenía 29 años 29 años dicen que en 29 años mira en la segunda mitad de la década de los años 20 Brecht se había transformado en un comunista convencido que también buscaba objetivos políticos con sus obras como por ejemplo con Man is Man en el 26 sin embargo nunca ingresó al partido comunista de Alemania el concepto del marxismo que defendió Brecht estuvo influenciado tanto por marxistas no dogmáticos y sin partido como Karl Krost Fritz Stenberg y Ernst Bloch como también por la línea oficial del partido comunista alemán la creación de su concepción del teatro épico transcurrió de manera paralela al desarrollo de su pensamiento político a partir de 1926 ese mismo año se casa con Ellen Wegel matrimonio del cual tendría una hija Bárbara dice que a los 29 años tenía tres hijos de tres mujeres diferentes muy bien Bertol no te aparece por aquí mira cuántas que somos entonces ¿lees ahí los poemas? ¿Yo? Alemania no no es Alemania es otro la otra la marca la marca debe ser de otro no era Alemania ¿verdad era? son los tres de tres colores hay uno de cada color pero no era Alemania a lo mejor es el siguiente desde la página anterior es el siguiente o todos o ninguno exacto esclavo ¿quién te liberará? los que están en la cima más honda te verán compañeros tus gritos oirán los esclavos te liberarán o todos o ninguno o todo o nada uno solo no puede salvarse o los fusiles o las cadenas o todos o ninguno o todo o nada hambriento ¿quién te alimentará? si tú quieres pan ven con nosotros los que no lo tenemos déjanos enseñar el camino los hambrientos te alimentarán o todos o ninguno o todo o nada uno solo no puede salvarse o los fusiles o las cadenas o todos o ninguno o todos o nada vencido ¿quién te puede vengar? tú que padeces heridas únete a los heridos nosotros compañero aunque débiles nosotros te podemos vengar o todos o ninguno o todo o nada uno solo no puede salvarse o los fusiles o los fusiles o las cadenas o todos o ninguno o todo o nada hombre perdido ¿quién se arriesgará? aquel que ya no pueda soportar su miseria que sea una a los que luchan porque su día sea el de hoy y no algún día que ha de llegar o todos o ninguno o todo o nada uno solo no puede salvarse o los fusiles o las cadenas o todos o ninguno o todo o nada entre 1929 y 1934 escribió una serie de obras en las que se destacan línea de conducta acuerdo y tal vez el más importante y bello de los trabajos de esta época la excepción y la regla del 50 de 1930 a sus 29 años publicó su primera colección de poemas Devocionario Doméstico y un año más tarde alcanzó el mayor éxito teatral de la República de Weimar con la ópera de Cuatro Cuartos la ópera de los tres centavos con música de Kurt Weir una obra disparatada en la que critica el orden burgués representándolo como una sociedad de delincuentes prostitutas vividores y mendigos esta obra fue llevada al cine en 1931 bajo la dirección de George Willem Bast que dijo Meraza hoy que era el autor que Bertolt Brecht era el autor de protesta de protesta son protestas sino panfletos que dijo que era muy importante era uno de los de los poetas de protesta más importante leo un poema dale los de la dialéctica eso con paso firme se pasea hoy la injusticia los opresores se disponen a dominar otros diez mil años más la violencia garantiza todo seguirá igual no se oye otra voz que la de los dominadores y en el mercado grita la explotación ahora es cuando empieza y entre los oprimidos muchos dicen ahora jamás se logrará lo que queremos quien aún esté vivo no diga jamás lo firme no es firme todo no seguirá igual cuando hayan hablado los que dominan hablarán los dominados quien puede atreverse a decir jamás de quien depende que siga la opresión de nosotros de quien se que se acabe de nosotros también que se levante aquel que está batido aquel que está perdido que combata quien podrá contener al que conoce su condición pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana y el jamás se convierte en hoy mismo de 1933 Brecht siempre buscó con sus actuaciones concienciar al espectador y hacerlo pensar procurando distanciarlo del elemento anecdótico para ello se fijó en los incipientes medios de comunicación de masas que la recién nacida sociología empezaba a utilizar con fines políticos la radio el teatro e incluso el cine a través de los cuales podía llegar al público que pretendía educar su meta fue alcanzar un cambio social que lograse la liberación de los medios de producción ese propósito lo abordó tanto a través del ámbito intelectual como del estético un año después en 1932 Brecht llevó sus ideales comunistas al cine con Kule Wamper Order tripa vacía o a quien pertenece el mundo dirigida por Zlatan Dudo y con música de Hans Eisler que muestra lo que podría ofrecer el comunismo a un pueblo alemán azotado por la crisis de la República de Weimar hasta en 1933 Brecht trabajó en Berlín como autor y director de teatro pero en aquel año Hitler se hace con el poder a comienzos de 1933 la representación de la obra la toma de medidas fue interrumpida por la policía y los organizadores fueron acusados de alta traición el 28 de febrero un día después del incendio del Reichstag Brecht Brecht y Jelen con su familia y amigos abandonan Berlín y huyen a través de Praga Viena y Zürich a Sofbordstrand cerca de Stenborg en Dinamarca donde el autor pasó cinco años en mayo de 1933 todos sus libros fueron quemados por los nacionalsocialistas aunque al día de hoy se duda de si la totalidad de sus libros fueron quemados el regar al jardín mira regar el jardín oh regar el jardín vivificar lo verde regar los árboles sedientos sé generoso con el agua y no olvides los arbustos ni siquiera los que no tienen fruto los agotados y avaros y no me olvides la mala hierba entre las flores que también tienen sed riega el césped fresco o seco y refresca hasta el suelo desnudo y si hay que seguir regando ¿no? si a todos ¿no? un lugar de comer a todos el exilio de Brecht fue posible el tiempo fue posiblemente el tiempo más duro de su vida a pesar de lo cual en este periodo escribe algunas de sus mayores obras y alcanza su plena madurez con sus cuatro grandes dramas escritos entre 1937 y 1944 ¿dónde estaba exiliado? en Dinamarca encontrándose en una situación económica difícil tuvo que viajar primero a Dinamarca luego a Suecia donde vivió durante un año en una granja cerca de Estocolmo y finalmente en abril de 1940 a Elzinski es el poema de 1941 cambiábamos de casa como de zapatos 1941 huyendo de mis compatriotas he llegado a Finlandia amigos que ayer no conocía disponen camas para mí en un cuarto limpio por la radio oigo las noticias sobre el triunfo de la escoria humana con curiosidad considero el mapa de la tierra arriba por Laponia hacia el mar Ártico todavía veo una pequeña puerta durante esta época escribió su obra La vida de Galileo esta pieza teatral recrea muy libremente la biografía del científico describiendo la autocondenación del personaje para dar encima de su teoría heliocéntrica durante delante de la Inquisición Brecht siempre se pronunció contra la autoridad el Estado y la sociedad con la justa crítica para no llegar a ser mártir de sus propias ideas en Suecia escribió el poderoso alegato antibélico Madre Coraje y sus hijos y sus hijos en una tentativa demostrar que los pequeños empresarios codiciosos que no vacilan en promover devastadoras guerras para ganar dinero la vida de Galileo la vida de Galileo fue estrenada el 9 de septiembre del 42 en el teatro de Zurich es decir que ella trabajaba en la parte de Zurich alemana el alma buena de Suez Wang examina el dilema de cómo ser virtuoso y sobrevivir al mismo tiempo en un mundo capitalista en el círculo de Tiza caucasiano narra la historia de una pugna por la posesión de un niño entre una madre de la alta sociedad que la abandona y una criada que se ocupa de él a la manera salomónica el juez debe decidir quién es la verdadera madre la madre coraje es la de la guerra no, la de la guerra que está con su carreta con los tres hijos en el verano del 41 viajó en el expreso transiberiano entre Moscú y Vladivostok desde el este de la URSS se trasladó en barco a California asentándose en Santa Mónica acerca de Hollywood ahí intentó escribir para la industria de Hollywood pero sus guiones no fueron admitidos por los grandes productoras cinematográficas en Estados Unidos organizó algunas representaciones teatrales en la mayoría de los casos en escenarios de emigrantes pero Brecht vuelve a ser perseguido por sus ideas políticas y el 30 de octubre de 1947 es interrogado por el comité de actividades antiamericanas por lo que tuvo que escapar al día siguiente otra vez a Suiza sin esperar el estreno de su drama La vida de Galileo en Nueva York hacemos a los hombres a los hombres futuros a los hombres futuros uno verdaderamente vivo en tiempos sombríos es insensata la palabra ingenua una frente lisa revela insensibilidad el que ríe es que no ha oído aún la noticia terrible aún no le ha llegado qué tiempos estos en que hablar sobre árboles es casi un crimen porque supone callar sobre tantas alevosías ese hombre que va tranquilamente por la calle lo encontrarán sus amigos cuando lo necesiten es cierto que aún me gano la vida pero creedme es pura casualidad nada de lo que hago me da derecho a hartarme por casualidad me he librado si mi suerte acabara estaría perdido me dicen come y bebe goza de lo que tenéis pero ¿cómo puedo comer y beber si al hambriento le quito lo que como y mi vaso de agua le hace falta al sediento y sin embargo como y bebo me gustaría ser sabio también los viejos libros explican la sabiduría adaptarse de las luchas apartarse de las luchas del mundo y transcurrir sin inquietudes nuestro breve tiempo liberarse de la violencia dar bien por mal no satisfacer los deseos y hasta olvidarlos tal es la sabiduría pero yo no puedo hacer nada de esto verdaderamente vivo en tiempos sombríos 2 llegué a las ciudades en tiempos de desorden cuando el hambre reinaba me mezclé entre los hombres en tiempos de rebeldía y me rebelé con ellos así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra mi pan lo comí entre batalla y batalla entre los asesinos dormí hice el amor sin prestarle atención y contemplé la naturaleza con impaciencia así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra en mis tiempos las calles desembocaban en pantanos la palabra me traicionaba al verdugo poco podía yo y los poderosos se sentían más tranquilos sin mí lo sabía así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra escasas eran las fuerzas la meta aún estaba muy lejos ya se podía ver claramente aunque para mí fuera casi inalcanzable así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra vosotros que surgiréis del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido cuando habléis de nuestras debilidades pensad también en los tiempos sombríos de los que os habéis escapado cambiábamos de país como de zapatos a través de las guerras de clases y nos desesperábamos donde sólo había injusticia y nadie se alzaba contra ella y sin embargo sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura la cara también la ira contra la injusticia pone ronca la voz desgraciadamente nosotros que queríamos preparar el camino para la amabilidad no pudimos ser amables pero vosotros cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre pensad en nosotros con indulgencia termina bien ¿no? el poema termina como es posible ¿no? a ver un futuro donde el hijo el hijo del hombre imagínate siempre se aporta la poesía la poesía es su fundamento suiza era el único país al que podía viajar y ahí pasó un año en el que escribió el señor puntilla y su criado mati un drama popular sobre un granjero finlandés que oscila entre la sobriedad grosera y el buen humor borracho berthold tenía prohibida la entrada a alemania occidental la rfa por órdenes de las autoridades de ocupación de la posguerra lo que llaman los aliados tres años después obtuvo nacionalidad austriaca tras 15 años de exilio volvió a alemania en 1948 instalándose en berlín oriental mira cruz tenía esta berlín oriental este el berlín este no lo dejaron entrar bueno no sé si no lo dejaron entrar pero él volvió ahí digamos ¿no? porque como tenía la nacionalidad austriaca supongo que podía elegir pero no no lo sé canción de la rueda hidráulica uno los poemas épicos nos dan noticia de los grandes de este mundo suben como astros como astros caen resulta consolador y conviene saberlo pero para nosotros los que tenemos que alimentarlos siempre ha sido ay más o menos igual suben y bajan pero a costa de quién sigue la rueda girando lo que hoy está arriba no seguirá siempre arriba más para el agua de abajo ay esto solo significa que hay que seguir empujando la rueda dos tuvimos muchos señores tuvimos hienas y tigres tuvimos águilas y cerdos y a todos los alimentamos mejores o peores era lo mismo la bota que nos pisa es siempre una bota ya comprenderéis lo que quiero decir no cambiar de señores sino no tener ninguno sigue la rueda girando lo que hoy está arriba no seguirá siempre arriba más para el agua de abajo ay esto solo significa que hay que seguir empujando la rueda 3 se embisten brutalmente pelean por el botín los demás para ellos son tipos avariciosos y a sí mismos se consideran buena gente sin cesar los vemos enfurecerse y combatirse entre sí tan solo cuando ya no queremos seguir alimentándolos se pone de pronto se ponen de pronto todos de acuerdo ya no sigue la rueda girando y se acaba la farsa divertida cuando el agua por fin libre su fuerza se entrega a trabajar para ella sola que bueno que bueno que bueno ah quería porque aquí no está apuntado creo que lo de hizo muchas canciones vemos que incluso en la traducción los traductores han hecho el trabajo de mantener poemas y canciones de mantener el ritmo de sí pero el ritmo de su escritura también y hay otras que son muchas canciones que hay un estribillo entre medio e incluso hay una canción hay varias canciones aunque las canciones eran alemanas pero igual se acuerdan la canción que dice bueno no me acuerdo hay una canción que es lindísima que es súper conocida que no puedo cantar porque es en alemán y que no me sé pero que es así me parece que la debe cantar Marlene Dietrich o algo así hay Alabama Song por ejemplo que retomaron después en Estados Unidos en una versión inglesa digo que hacía muchas canciones y trabajaba con el Kurt Weill que ponía música tanto a las obras de teatro como a que estaba también cuentan que hay toda la parte del principio de su vida donde él trabajaba bastante solo y después donde hay un documental en internet que está todo subtitulado pero que es muy interesante con imágenes casi de la época donde enseña que trabajaba como que era grupal el trabajo que hacían y un momento hay alguien que el periodista pregunta a los que están dice a los que participaron en el trabajo con Brecht y que le preguntan pero dicen que Brecht se apropiaba ¿no? que aprovechaba mucho de ustedes y dice éramos nosotros que nos aprovechábamos que digo que era un tipo súper generoso también hablan de él como un gran trabajador que no paraba de trabajar no hay secreto ¿no? a comienzos de 1949 se trasladó con un pasaporte checo a través de Praga a Berlín Berlín este vivió en la casa de Brecht comenzó a trabajar en la obra de Sofocles Antígona en versión alemana de Friedrich Orderlin también trabajó en otra obra importante el pequeño Organum para el teatro siendo director general del Dutch Theatre en otoño fundó pero en el otoño fundó junto con Helen Wegel la que era su mujer en Berlín Ensemble sería una compañía de teatro con su propio teatro y ahí trabajaron pero un montón a continuación trabajo de una manera muy comprometida para el teatro son años de escenificaciones y publicaciones espectaculares en los que llegaría a hacerse famoso y en los que tuvo algunas actuaciones por invitación en capitales europeas lo que causó tensiones con la dirección del Partido Socialista Unificado de Alemania así como con representantes de la burocracia cultural y de la vida del teatro también estuvo él fue también creo que fue en París estuve mirando esa ¿cómo se llama? ¿te acuerdas que hablamos de la asociación de escritores contra el régimen antifascista? que hubo un primer congreso en París el primero fue en París y el segundo fue en Valencia y él estuvo en el de París encontré algunos documentos así pero de gente que habla del congreso no directamente los textos que se leyeron o algo así Brecht murió de una trombosis coronaria el 14 de agosto de 1956 ¿cuántos años? es decir 58 años Ewen cuenta que unos meses antes en febrero el escritor se encontraba en Milán para asistir a la función de su obra la ópera de Tres Centavos en el Piccolo Teatro de Milán ahí el director sueco Erving Leiser habló con él y relato su última conversación con Brecht la tormenta de nieve golpea contra los vidrios del Hotel Manin bromeamos acerca de nuestros comunes males cardíacos de repente su voz se apaga y dice en cualquier caso uno puede estar seguro de que será una muerte tranquila un golpe suave en la ventana tenía problemas cardíacos desde pequeño o sea que vivió bastante vivió bastante sí exacto sobre todo con el maltrato que le hicieron hacer tener que viajar porque en esa época no era lo mismo que era bueno igual torturadores hay en cualquier momento he visto como trataban a Sánchez ahora en la embajada de Ecuador vieron ahí como lo han maltratado ahí en la embajada dicen que es ilegal que están presentando una querella porque dicen que la detención es ilegal claro no pueden que no pueden y además que no pueden el maltrato que le hicieron no se puede eso de aislarle y eso es es ilegal entonces a ver si hay una reacción pero quiero decir que ves que maltratan más allá de los que es un libro virtuoso ese libro que escribió él que dice cómo se maltrata al virtuoso o así que titula claro habría que leerlo así fue en quien le dio muchas vueltas a eso de encontrarse en el trance final y tuvo claro que quería marcharse con la mayor discreción en ocasión de mi muerte solicita por escrito Brecht a la academia de artes no quiero permanecer en ningún lado en exhibición pública y después se cuenta que él había dado que está enterrado al lado de la tumba de Hegel y de otra gente importante en Berlín en el cementerio de Schausitz Stras y se habla de que él hablaba de poner una frase en su lápida o porque se lo habían pedido y entonces dijo bueno si queréis poner una frase puede ser él hizo propuestas nosotros las seguimos pero que parece que al final no le hicieron caso y que la frase no sigue la frase hasta no verlo es una frase que se puede tomar que no está en la lápida pero está circulando claro la nombran exacto la nombran como si estuviera entonces está muy bien y hay un español que hizo la traducción de bastante texto un apasionado de Bertolt Brecht que también hay una conferencia que hace ahí que encontré en internet y es una alegría ver gente así tan 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 enamorada tan apasionada pobre y dice él que ha puesto en internet una alarma sabes cada vez que sale el nombre Bertolt Brecht en internet le llega un mail para decir que dice que todos los días en el mundo en todos los idiomas sale como diez veces que lo nombran a Bertolt Brecht en el mundo es decir que también es como no está public sí sigue vivo no sigue no está en las primeras páginas porque ahí con el Berlin Ensemble pareciera que sí debía estar claro porque es muy está como no porque los poemas que hemos leído hoy está calado como en el pensamiento de la gente que quiere intercambio que tiene que piensa la realidad está lo que él dice y ha escrito entonces obras teatrales mira es decir que no sé 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 28 obras de teatro y entonces después están las piezas didácticas con música que hay como unas 10 y las canciones y por supuesto los poemas yo tengo otro poema sí muy bien y Cruz también tiene otro que es este la literatura será sometida a investigación a Martin Andersen Nexo aquellos que se sentaron en sillas de oro para escribir serán interrogados por quienes les tejieron sus vestidos no por sus pensamientos sublimes serán analizados sus libros sino por cualquier frase casual que trasluzca alguna característica de quienes tejían los vestidos y esa frase será leída con interés porque pudiera contener los rasgos de antepasados famosos literaturas enteras escritas en selectas expresiones serán investigadas para encontrar indicios de que también vivieron rebeldes donde había opresión invocaciones de súplica a seres ultraterrenales probarán que seres ultraterrenales se alzaban sobre seres terrenales la música exquisita de las palabras dará solo noticia de que no había comida para muchos pero a la vez serán ensalzados los que en el suelo se sentaban para escribir los que se unieron a los de abajo los que se unieron a los combatientes y los que informaron de los sufrimientos de los de abajo los que informaron de los hechos de los combatientes con arte en el noble lenguaje antes reservado a la glorificación de los reyes sus descripciones de situaciones dolientes sus llamamientos llevarán todavía la huella digital de los de abajo porque a estos fueron transmitidos y ellos bajo la camisa sudada los pasaron a través de sus cordones policíacos a sus hermanos sí un tiempo vendrá en que estos sabios y amables llenos de ira y de esperanza que se sentaron en el suelo para escribir y estaban rodeados de pueblo y combatientes públicamente serán ensalzados que se sentaron porque empieza con la silla de oro y están los que se sentaron en el suelo para escribir termina ahí con los de abajo con los de abajo las cosas cambiarán claro que los que están digamos a primera línea hoy en la prensa y que abren los periódicos digamos que no así abre el poema que dice aquellos estados en la silla de oro tendrán tendrán que dar cuentas a los que les han vestido de lo que han escrito Cruz entonces el último poema de aquí Preguntas de un obrero a un médico Nosotros sabemos lo que nos enferma Cuando nos sentimos mal nos enteramos que eres tú el que nos va a curar Durante diez años nos dicen en hermosas escuelas construidas con dinero del pueblo aprendiste a curar y tu ciencia te ha costado una fortuna Tienes que saber curar ¿Sabes curar? En tu consultorio nos arrancan los harapos y tú aplicas el oído a nuestros cuerpos desnudos Una mirada a los harapos te informaría mejor sobre la causa de nuestra enfermedad La misma causa desgasta nuestros cuerpos y nuestras ropas Dices que el dolor en el hombro proviene de la humedad de la que también proviene la mancha que hay en la pared de nuestra casa Dinos entonces ¿De dónde proviene la humedad? Exceso de trabajo y falta de comida nos hacen flacos y débiles tu receta dice tiene que aumentar de peso es como decirle al junco que no debe mojarse ¿Cuánto tiempo nos dedicas? Es evidente la alfombra de tu casa cuesta tanto como cinco mil consultas probablemente dirás que eres inocente la mancha de humedad en la pared de nuestra casa dice lo mismo Hay un poema también muy largo que habla de los marineros que embarcan en un barco que tiene que llevar una mercancía que tiene bastante valor y explica que como los marineros cobran muy poco pues hacen cada cagada que termina arruinando la ida el viaje de ida y de vuelta lo que vuelve es una carcasa que ya no pueden hacer nada que directamente mandan dar desagüe pero dice que claro les pagan tan mal entonces lo va explicando todas esas cosas de pagar mal al obrero como después él va haciendo mal su trabajo directamente va en contra del patrón sí, sí como que claro con sus poemas va describiendo nuestra cómo es la realidad además es cierto que te hace pensar no te sublevan y te cuestionan ponen palabras y en una escritura muy sencillita igual que no escribir teatro también es un intento de acercarlo al pueblo transmitirlo pues claro Hollywood ni parece que trabajó con Fritzland con el director de cine que estaba que era alemán pero que estaba también en Estados Unidos y trabajó hay que ver si no ha hecho algún guión con Fritzland o algo que creo que sí que ha hecho porque se quedó bastante tiempo en Estados Unidos imagínate esto en el cine o en la televisión bueno seguimos el próximo día con un nuevo poeta bueno hasta luego chao 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 chao